Yo veo a la gente feliz, a la gente con esperanza y esto es algo muy bonito, muy fuerte, más allá de las infraestructuras, más allá de todo el modelo urbano de Medellín, de todo el modelo educativo, lo que noto es que la gente de esta ciudad lo vive y lo vive bien, lo vive como algo que es una vida, que es la vida a la cual mucha gente aspira hoy en el mundo. Estoy aprendiendo mucho de Medellín porque lo que ha logrado esta ciudad es algo que puede darle una impulsión a muchas ciudades en el mundo. Se lo dije al alcalde, a Federico, le dije, mira, a mí me gustaría que tú vengas también a contarlo, a contar esta aventura fabulosa, extraordinaria, que también se ha hecho con la población de Medellín. Esta historia es un ideal, pero es también una realidad.